Sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre del Mozote almorzaron con Nayib Bukele en casa presidencial. Durante la reunión expusieron sus peticiones al nuevo gobierno. El presidente por su parte dijo estar comprometido con cada una de las familias y afirmó que la lucha también es de él y dijo que una reorganización del estado jamás afectaría negativamente. Vamos a enseñar al resto del país y al mundo de que sí se puede hacer las reparaciones que no se habían hecho en el pasado porque probablemente no había la voluntad para hacerla, pero ahora que sí está la voluntad, gracias a Dios. Las acciones son las que prevalecen, dijo el mandatario. Es por eso que el ministro de Gobernación Mario Durán visitará en las próximas horas el Mozote, en compañía de la ministra de Desarrollo María Chichilco. Para tomar nota de las principales necesidades, la apuesta es desarrollar la zona. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.